Gracias, esta es la efeméride de un 30 de junio, en el año 2002, Mundial Corea y Japón, la selección de Brasil se consagra campeón mundial de fútbol al derrotar en la final 2 a 0 a Alemania, goles de Ronaldo, formación de los equipos, Brasil, Marcos, el capitán Cafú, Lucio, Roque Jr., Roberto Carlos, Gilberto Silva, Cleverson, Edmilson, Rivaldo, Ronaldo y Ronaldinho, el director técnico Luis Felipe Escolari, realizó dos cambios, Juninho y De Nilsson, Alemania, en el arco su capitán, Oliver Kamp, Mercelder, Ramelew, Frings, Thomas Link, Hammann, Schneider, Jeremie, Marco Bode, Mirosra Close y Oliver Neubil, el director técnico Rudy Feller, realizó tres cambios, Christian Sieck, Asamoah y Oliver Bierhoff. En 1965, nace Fabián Lanzidei, es un ex futbolista argentino, se desempeñaba como delantero y su primer club fue Rosario Central, luego los Andes Racing Club, Cúcuta de Colombia y Central Córdoba de Rosario. Con los Canalla ascendió a Primera División de AFA en 1985 y logró el campeonato de Primera División en 1987. En 1985, eliminatoria Copa del Mundo, la selección argentina se clasificó a la Copa Mundial México 86, empatando 2 a 2 con la selección de Perú. Goles de Argentina, Pedro Pablo Pasculli y el Tigre Ricardo Gareca. Ese día Argentina formó con Ubaldo Matildo Fillol, Julián Camino, Daniel Alberto Pasarela, Enzo Trocero, Oscar Garré, Juan Barba, Ricardo Yuti, Diego Armando Maradona, Jorge Borruchaga, Pedro Pablo Pasculli y Jorge Francisco Valdano. El director técnico del doctor Carlos Salvador Bilardo realizó dos cambios, Marcelo Troviani y Ricardo Gareca. En 1965 nace Marcelo Reggiardo, es un ex futbolista argentino, jugaba de delantero. Tras victoria, Almirante Brom, argentino junior, Deportivo Cali de Colombia, San Lorenzo de Almagro, independiente y un servoide Rosario. Con los rojos de Avellaneda ganó el campeonato de Primera División de AFA 1989 y subcampeón de la Supercopa Sudamericana en el año 89. En 1977 nace Justo Villar, es un ex futbolista paraguayo que se desempeñaba como guardameta. Tras victoria en su país atajó para Sol de América, Libertad. En Argentina, Núcero Hidro Rosario y Estudiante de la Plata. En España, Real Valladolid, Colo Colo de Chile y terminó su carrera en Nacional de su país. Con Libertad de su país ganó dos campeonatos de Primera División 2002-2003. Con la Lepra logró torneo de apertura de AFA 2004. Logró uno con Nacional de Paraguay 2013. Y con Colo Colo de Chile ganó dos de Primera División 2014-2015 y una Copa Chile 2015. Representó a su país los Mundiales 2006-2010. Y por último, en el año 2013, la selección de Brasil logra la Copa FIFA Confederaciones venciendo la final 3-0 a la selección de España. Dos goles de Fred y Neymar. Brasil formó con Julio César, Dani Alves, Diago Silva, David Luis, Marcelo, Oscar, Luis Gustavo, Paulinho, Fred, Jul y Neymar. El director técnico Luis Felipe Escolari realizó tres cambios. Jo, Jackson y Hernanes. Esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.